Ya está aquí nuestro análisis sobre la segunda temporada de Dark, con todas las claves sobre tramas, sociedades secretas y los múltiples dispositivos para viajar en el tiempo que permiten a los personajes despillarse a sus tías y traer de estraperlo lejía neutra desde el futuro, en vez de descubrir los números de la Bonoloto, que sería lo más lógico y fructífero. Aparte, faltaría más teorías sobre lo que puede venir en la tercera temporada. Y si sois suscriptores de pago, podéis descubrir qué hay detrás de esos misteriosos tatuajes gracias a nuestro extra sobre el hermetismo y su libro de cabecera, El Kivalión.